Porque si caigo me levanto y comienzo de nuevo Porque ese beso que me das es todo lo que pido Y entonces tú me alientas Y entonces tú me hablas Y entonces tú me llevas En medio de tu dulce melodía De tu alma Y entonces me conviertes En esa madrugada En esa dulce brisa En tu mirada En todo lo que hago Tu espíritu persigo Y giro en torno al centro de la luz De tus sentidos Y todo lo que quiero Es cuando estoy contigo Cuando descanso ahí en tu dulce pecho Amado mío Porque si caigo me levanto Amado mío Amado mío Amado mío